Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a realizar una compra en esta farmacia. Lo bueno que nada más utilizando cupones digitales. Nos vamos para el área de lapiceros o productos para la escuela o para oficina. Vamos a encontrar los de la marca PIC. Por ejemplo, estos están por $3.19. El segundo me quedaría a mitad de precio, $1.59. Por los dos, mi total es de $4.78. Y tenemos cupón digital de $3, quedando la compra por $1.78. Los dos paquetes de lapiceros o a $0.89 cada uno. Yo andaba en busca de los lapiceros que están por $1.99. Les voy a dejar una imagen por acá para que ustedes puedan ver de cuáles estoy hablando. En esta tienda no los encontré, pero si ustedes los encuentran, un paquete les quedaría a precio regular, un dólar con $0.99. El segundo a mitad de precio, $0.99. Por los dos paquetes, $2.98. Después de utilizar el cupón de $3 de descuento en la compra de dos, la compra nos quedaría completamente gratis. Si ustedes los encuentran, está ese cupón digital disponible. En esta tienda encontré los de una cantidad o de un lapicero, pero estos están más caros, $5.99 cada uno. También aplica el cupón de tres en dos. Con los cosméticos de la marca Joa, buenísima la oferta. Compras $15 y recibes $10 en extra packs. Podemos llevar un producto de $15 si nosotros queremos o poder completar $15 con diferentes cosméticos. Están las sombras, los delineadores, hay pestañoles, bueno, máscaras de pestaña, labiales, las brochas que son hermosas. Las brochas de esta marca y son muy suavecitas. Tenemos hasta el día sábado para poder realizar nuestra compra. Si llevamos un cosmético de $15, después de los $10 que recibimos de la tienda, nos quedará por $5. Y los de la marca Revlon, estas limas, como les comentaba en las super ofertas, $3.99. Pueden combinarla con un bálsamo de la marca Revlon. Compras dos para esta semana y recibes un extra packs de cinco. O también pueden irse por los productos de la marca Almay. Están estas toallitas, estos paquetes de 25 cantidades para desmaquillarnos por $6.99. Están las otras más baratitas, $6.79. En esta tienda no las encontré. Estas de arriba están por $7.79. O en la parte de abajo, las sombras. La verdad que son muy caras las sombras en esta farmacia porque en Olta son más baratas. Pero en esta tienda la diferencia es que podemos pagar con extra packs y también utilizar cupones de la tienda. Vamos a llevar estos dos productos de la marca, bueno, uno de la marca Revlon, $3.99. Y el paquete de toallitas por $6.99. Estos dos nos quedarían completamente gratis con los cupones que tenemos disponible en nuestra cuenta. Y todos y todas recibimos estos cupones. Mi total es de $10.98. Pero estamos utilizando el cupón de $4 y el cupón de $2 para cosméticos de la marca Almay o también para Maybelline. Después de utilizar el cupón de $4 para Revlon y el de $2, pagaríamos la cantidad de $4.98. Y recibimos un extra packs de 5, quedando el producto de la marca Revlon, las limas y las toallitas completamente gratis. Entonces, vamos por más productos que nos quedan a buen precio en esta farmacia. Creo que esta oferta está buenísima también porque vamos a llevar dos esmaltes de la marca Poparazzi. Vamos a encontrar diferentes tonos, pagaríamos $5 por los dos y la tienda nos regresa un extra packs de 4, quedando por $1. Las pastas de la marca Colgate por $0.98 después del cupón de $7. No olviden en escanear los productos en la cajita roja para verificar precio. Por ejemplo, estos estaban en un lugar que no deberían de estar y están por $4.99, así que no aplica el cupón de $7. Y nos vamos para el área de olores. También que tenemos esta oferta. Para esta semana, llevaríamos los de la marca Airwick. El adaptador está por $3.19, el segundo a mitad de precio. $1.59 por los dos, $4.78. Revisando nuestra cuenta, tenemos cupón de $3 de descuento en la compra de dos. Califica para los adaptadores, pagaríamos $1.78, quedando los dos adaptadores por $0.59 cada uno. Pero tenemos otro cupón de $1.50. No sé si se va a aplicar este cupón de $1.50. Si se aplica, lógicamente productos por $0.29. Y la aplicación de Ivora todavía tiene reembolso para los olores de la marca Airwick, por si quieren aprovechar para esta semana. Vamos a colocar las pastas. Siempre les he mencionado, revisen las fechas de vencimiento. Revisen también los precios, porque muchas veces los productos están en el lugar equivocado. Como ustedes saben, siempre realizamos compras pequeñas, unas minis compras en esta farmacia. Y lo mejor, que a pesar que es una compra muy pequeña, nos vamos a ahorrar bastante por estos productos. Antes de cupones, mi total es de más de $20. Los cupones que vamos a utilizar, los que les mencioné. No estoy utilizando cupones manufactureros de papel. Todos los cupones los van a encontrar en su aplicación de CVS. Y lo único que tienen que hacer es darle enviar a tarjeta para que esos cupones se reflejen al momento de pagar. El cupón que vamos a utilizar, el de $4 para Revlon, el de $2 para las toallitas de la marca Almay. Tenemos $6 en cupones, más el cupón de $3 para los adaptadores. Ahora, si el cupón de $1 con $50 se aplica, vamos a tener productos por menos precio. Como les comentaba, por $0.28 o $0.29 aproximadamente. Vamos a pagar y luego les muestro mi recibo. A ver cómo nos va con esta mini compra en esta farmacia. Revisamos nuestro recibo. Por acá están los productos que compramos en la parte de arriba y los productos... Los productos... Los cupones en la parte de abajo. Pueden ver que nuestro cupón de $1.50 no se aplicó. Solo se aplicó el de $3. Utilicé un total de $9 en extra packs, más $0.11. $9.11. El cupón de $4 para Revlon se aplicó por $3.99 el precio del producto. Y pagamos la cantidad de $2.34, más los taxes, que nadie se salva de este porcentaje que tenemos que pagar extra cuando compramos. Nuestro ahorro el 90%, nada mal, utilizando nada más cupones de tienda y el cupón digital manufacturero. Recibimos $4 por los esmaltes, límite de una vez por tarjeta. $5 por los cosméticos Revlon y Almey, límite de seis veces por tarjeta. Pero los cupones nada más los podemos utilizar una vez. Así que al final de esta compra, utilizamos $9 en extra packs, $9.11. Nos quedamos con $9 de regreso. Al final de esta compra nos queda por $2.45. Si ustedes, como les mencionaba, en la tienda se encuentran los BIC por $1.99, tenemos el cupón de tres productos también gratis, utilizando cupones digitales. Muchas veces no tenemos dinero acumulado en esta farmacia. Podemos tomar en cuenta ciertas compras y así hacer dinero, recibir extra packs y acumular ese dinero para otras transacciones. En este caso utilizamos $9 de dinero que ya tengo acumulado en esta farmacia. Así que pueden tomar en cuenta ciertas compras pequeñitas para poder acumular extra packs y así pagar menos de su bolsillo. Como siempre les digo, muchas gracias por llegar conmigo al final de este video. También les he dejado otros videos de compras facilitas en esta farmacia. Muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.